Hasta el próximo sábado 18 estará abierta al público la segunda feria artesanal en miniatura que fue inaugurada por el alcalde soprogante Osvaldo Abdala. La actividad que organiza la asociación Winaya Marca Ariaca cuenta con el auspicio de la Oficina de Desarrollo Indígena de la Municipalidad de Arica y reúne a 24 expositores que ofrecerán sus productos en una muestra dispuesta en el front y de la ex estación del ferrocarril de Arica La Paz. Esta segunda versión de esta feria de artesanía en miniatura de representantes del pueblo Inmara que se organizaron a partir del año pasado se han organizado entre yatires como ellos lo han denominado nos podemos poner muy contentos hoy día porque ya Arica se está destacando por brindarle a los turistas y sobre todo poner en valor nuestro patrimonio la cultura, la artesanía. En tanto que Nora Flores, presidenta de la Asociación Cultural de Artesanos en miniatura manifiesto que mediante esos objetos es posible realizar los sueños y aspiraciones personales. Tengo una tradición de que cuando uno hace las cosas por ejemplo para el día de las miniaturas, se hace con fe, se cumple en el año y te puedo darte muchas historias de que realmente es así, es fallecientemente en todo sentido, tanto en estudio, en obtener una casa, en tener un vehículo renovar muebles de la casa, todo lo que se compase tu terrenito. Antes de la ceremonia de apertura tuvo lugar un pasacalle por el Paseo 21 de Mayo además se contó con el acompañamiento musical del Orfeo Municipal que dirige hoy el Hijo Ilustre Tito Watson.